Bueno mis amores, vamos a empezar de una vez. Aquí ya tengo mi caldero calentando porque vamos a empezar haciendo una mermelada de piña. Sí, mermelada dulce de piña. Yo voy a usar piña de lata, pero si ustedes quieren pueden usar piña natural. También le vamos a agregar unas cucharitas de azúcar y yo en particular le voy a agregar también unas costitas de color amarillo para darle ese color intenso de la piña natural. Si no quieren agregarle azúcar pueden usar yem de piña o mermelada de piña. Bueno vamos a dejar refrescar nuestra mermelada y vamos a trabajar en las papas. Yo voy a usar estas papas frizadas. Ustedes si quieren usar papas frescas lo pueden usar. Yo para más rápido voy a usar esta. Estas papas vienen con ají y cebolla ya cortada que esto viene siendo al gusto. Yo no le voy a agregar sal ni nada de sazón porque en lo que es de sal estoy tratando que mi familia coma con menos sal y sazón creo que ya vamos a tener bastantes sabores pero eso es opcional. Bueno ya en tiempo de televisión mi papas ya están. La vamos a dejar reposar aparte. Bueno ya vamos a pasar a preparar lo que es nuestra ensaladita para nuestros tremendos perros calientes. Aquí tengo repollo cortadito con zanahoria y le vamos a agregar una mezcla de mayo-ketchup que es simplemente mayonesa y ketchup. Bueno mayonesa, mayonesa. Les repito yo no voy a agregar nada de sal, nada de sazón pero si ustedes desean lo pueden hacer. Es todo al gusto. Ya que mi ensalada está preparada la vamos a dejar también aparte y vamos a proceder a trabajar en salteando nuestra cebolla. Aquí tengo un caldero con agua que más adelante lo vamos a necesitar para calentar nuestros panes. La vamos a dejar aquí y vamos a trabajar en lo que es el salteado de nuestra cebolla o cebolla caramelizada creo que se le dice. Bueno ya mi caldero está caliente y aquí ya tengo las cebollas cortaditas en tiritas. Le vamos a agregar una cucharita de aceite y vamos a dejar que nuestro aceite caliente para después de agregar la cebolla. Le vamos a agregar un poco de sal al gusto. Le vamos a agregar tres cucharaditas de agua caliente para crear ese steam y que nuestra cebolla se cocine. No que se fría sino que se haga en steam. Y voilà. En tiempos de televisión otra vez ya mi cebolla está. Miren qué ricas se ven. A mí me fascinan las cebollas caramelizadas. Me fascina. Imagínense esto arriba de un arrocito blanco. Bueno, estamos hablando de perro caliente. Heidi, enfócate. Bueno, ahora vamos a trabajar en nuestras salchichas o rocto dependiendo de lo que ustedes vayan a usar. Yo voy a usar esas salchichas que están aquí que son las que encontré. Señores, lo único que tenemos que quitarle una telita que tiene por fuera o el case de la salchicha y listo. Miren qué rico se ve el pan. Si les interesa preparar este pan, déjenme un comentario y yo le prepararé un video enseñándole cómo hacer este pan. Ya mis manos están limpias. Podemos cortarlo de dos maneras. Podemos cortarlo en el centro o podemos cortarlo por los lados. Voy a agarrar el pan. Recuerden, mis manos están súper limpias y como es para mí y mi familia, ¿qué más está? Lo voy a cortar a los lados, pero como dije anteriormente, si quieren lo pueden cortar en el medio. Bueno, recuerdan el agua que teníamos calentando. Bueno, ahora la vamos a usar. La vamos a usar para calentar nuestro pan, para darle un poquito de steam, así no esté duro y es fácil para abrirlo y no se nos falta. También, aparte de esta agua calientica, de este steam, yo voy a usar este hornito que tengo para derretir el queso. Ustedes si no lo tienen, háganlo en el horno. Pero recuerden, el pan no queremos quino tostado porque son top o perro caliente. Bueno, por fin ya llegó la hora de ensamblar o almar nuestro perro caliente. Yo voy a usar este papel aluminio y también estas cositas que uso para servirle cuando hago moving night a los niños que lo compré en la tienda de un dólar cuando viví en San Diego. Ya tengo mi pan, mi goto, mi ensalada, mis papas fritas. Miren qué rica se ve. Mi cebollita acaramelizada. Tenemos el queso y la salsa de piña que la puse en este base, pero si ustedes no pueden, lo pueden hacer con una cuchara. Bueno, vamos a empezar ahora. Cada persona ensambla o alma su hot dog como le gusta. Hay muchas personas que le gustan el queso primero, hay otros que no. Hay muchas personas que le gustan la salsa primero. Miren cómo está mi pan, que está bien suavecito, pero eso es por el steam y es fácil y así no se nos rompe, ¿ok? Bueno, mi mano está limpia. Así que vamos a empezar. Recuerden, ustedes van a empezar con lo que desean. Yo les pregunté a mis hijos cómo lo querían y ellos me dijeron. Así que miren qué rico. Miren, qué rico. Miren, qué rico. Yo también vendo estos perros calientes en mi negocio de comida y es una de las cosas que las personas más me compran ya que es rápido y para comer a la hora del lunch es algo fácil de llevar. La salsita de la piña, que rico, no le voy a poner otra salsa ni ketchup ni mustard porque a nosotros no nos gusta mucho, solamente le voy a poner la salsita de piña. Ya después que lo termino de preparar, lo pongo en mi hornito para derretirle el queso, pero díganme ustedes si esto no se ve delicioso. Mi cliente le fascina. Miren que delicia, aparte de los perros calientes también hice unas papas fritas, no les mostré porque el video es sobre los perros calientes, no papas, recuerden mi mano están limpiadas. De esta manera es que yo los envuelvo cuando los perros son para llevar o cuando es parte de mi venta. Miren que facilito es. Y hola, ya terminamos. Miren que ricos se ven. Así que ya saben, si les gustan estos perros calientes a mi estilo, recuerden dejarme un like y quédate en mi casita. Bye, bye. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.